Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, cerrando este seminario en Dinámica de Ventas. Y vamos con este casi mensaje, este episodio, pero es un mensaje, no es otra cosa que un mensaje. ¿A quién? A los millennials. Mensaje a los millennials. Que pretenden, que quieren ser entrepreneurs y me parece muy bien, me parece muy bien, es el mejor momento para ser entrepreneur. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Dos tópicos muy importantes. El primero, se anda diciendo por ahí que para ser entrepreneur no se necesita formarse académicamente. Como dicen los gringos, you don't need an education. Mucho cuidado con ese tipo de relatos, ¿ok? Yo veo con mucha pena, con mucha tristeza, a muchos entrepreneurs que han tenido éxito, diciendo por ahí que no se necesita instruirse, que no se necesita educarse. Que no se necesita capacitarse, que no se necesita ir a una facultad, que no se necesita ir a un instituto técnico. Que un entrepreneur se pueda hacer solo y cosas por el estilo. Hay que tener mucho cuidado, porque para ser entrepreneur, emprendedor en este caso, en castellano, se necesitan no solamente ciertos talentos y habilidades, sino que además se necesita una educación específica, ¿ok? Sobre todo cuando uno es jovencito, uno debe tender a estudiar y a prepararse un poquito en lo que es programación, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué estos fulanos hayan tenido éxito como entrepreneurs? No quiere decir que todo el mundo pueda tener éxito, ¿ok? Como dicen los americanos, el disclaimer de abajo, estos resultados se dan en un porcentaje bastante menor, ¿ok? Al que nosotros pretendemos llegar. Sin embargo, este es el producto que se vende. Cosa por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, cuando te venden el producto de ser un entrepreneur, y todo el mundo quiere ser un entrepreneur, y hoy en día que se ha puesto de moda, y hay tantos shows en la televisión, tantos programas en la televisión, y todo el mundo quiere ser un entrepreneur, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? ¿Cuál es el mensaje para ustedes, millennials, que están recién comenzando? Más que millennials, yo diría que Generation Y, y millennials también, ¿ok? Pero me parece que es Gen Y más que todo. Sí, gente entre los 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 21, 24, 25 años. Yo les recomiendo que primero que se formen académicamente, si tienen la posibilidad, ¿ok? Si tienen unos viejos que le puedan cubrir la educación, si ustedes pueden trabajar y pagarse la educación, asistan a una facultad, ¿ok? Yo se los digo porque en mi caso personal me ha servido muchísimo tener una educación, una educación de elite, ¿ok? Es muy importante. Si tienen la oportunidad, por favor, no pierdan esa oportunidad. Si no tuvieran la oportunidad, asegúrense de aprender programación, coding, codificación, ¿ok? Es muy importante, porque si quieren, si pretenden ser entrepreneur, van a tener que tener un plus, y ese plus pasa casualmente por saber programar, ¿ok? ¿Por qué es importante? Es importante porque por ahí tengas capacidad para crear este pipeline, self-funnels, para crear un building, un email list, ¿me entiendes? Para poder desarrollar un email list, o por ahí conoces todo lo que es online marketing, eres una persona capaz, eres una persona rápida, tienes la visualización, la perspectiva de un negocio, pero esos son muy pocos, ¿ok? Siempre vas a necesitar capital para lanzar un negocio, y los negocios serios generalmente necesitas un par de pesitos, ¿ok? No se hacen con 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 poca guita, hay que invertir un dinerito, ¿ok? Entonces, yo recomiendo que si tuvieras la oportunidad de educarte, de asistir a una facultad, hazlo, y que todo el tema de ser un emprendedor, un entrepreneur, sea un hobby en un primer momento, ¿ok? Ahora, si ese no fuera el caso, te recomiendo que aprendas un poquito de programación, ¿ok? Ahora, ¿por qué te digo que aprendas un poquito de programación? Porque la mejor forma de llegar a ser un entrepreneur, y quiero que me escuchen claramente, es trabajar para una compañía, para un startup, ¿ok? Si tienes 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años, trabaja para un startup, ¿ok? Trabaja para una compañía que recién está comenzando, aprende, recoge esa información de terceras personas, sé parte de un team de marketing, sé parte de un team de ventas, sé parte de la gente que planifica un negocio, que lanza un producto, sé parte del lanzamiento de un producto, estudia cómo llega, cómo aterriza ese producto en el mercado, participa, eso te va a ayudar muchísimo para que mañana, cuando ya estés antes de los 30 años, puedas lanzar tu gran compañía, ¿ok? Pero, trata de aprovechar esas oportunidades, si te quieres tirar a la piscina, mira, yo te digo, de cada 100 por ahí uno, y eso, estamos siendo muy optimistas, de cada 1000 por ahí uno o dos, aprende de terceras personas, trabaja para una compañía, si te gusta todo lo que es el tema de entrepreneurship, trabaja para una compañía que esté vinculada a todo lo que es digital marketing, por supuesto, trata de meterte por ahí, ¿por qué te lo digo? Porque si consigues un trabajo simplemente para pasarla, para pagar las cuentas o cosas por el estilo, las cositas que te quieras comprar, posiblemente no vas a aprender las distezas, las habilidades que se necesitan para ser un emprendedor, ¿ok? Un emprendedor debe conocer ciertos temas que son muy importantes, muy importantes que tienen que ver con todo lo que es el universo de digital marketing, métete por ahí. Entonces, ¿cuál es mi consejo? ¿ok? ¿cuál es el mensaje para los Gen Y y para los millennials? Primero, si tuvieras la oportunidad de educarte, edúcate en una facultad o una escuela de estudios terciarios, técnicos. Segundo, no te lances todavía, ¿ok? Trata de trabajar para una compañía, ¿ok? Una startup, si fuera posible, que esté vinculada al digital marketing, ¿ok? Tercero, trata de aprender programación. Yo sé por qué te lo digo, yo sé por qué te lo digo. Si yo supiera de programación que no sé nada, la estaría rompiendo, sería un monstruo, ¿ok? Estaría ganando millones de dólares, mira lo que te digo. Pero yo no sé de programación, yo tengo que contratar a terceras personas, ¿ok? Y pago bastante bien, ¿ok? Me cuesta mucho contratar a este tipo de gente que sí conoce de programación. Por eso se los digo, por eso se los digo, aprendan programación, trabajen para una compañía, ¿ok? Y después, cuando ya sepan lo que es lanzar un producto, cuando ya sepan lo que es hacer aterrizar un producto en el mercado, cuando ya sepan lo que es ver cómo madura un producto en el mercado, un producto digital, me refiero, entonces a partir de ahí, láncese y produzcan su primer producto, su primer servicio y comiencen esa carrera, ¿no? Ese viaje de ser un entrepreneur. pero antes no, yo, no porque van a soñar mucho y van a soñar a lo grande y a veces soñar a lo grande cuando uno no tiene los recursos tiene un precio muy caro. Se aprende, por supuesto, a los golpes, obviamente, ¿no? Pero yo no lo recomiendo. Si pudieras, si pudieras educarte, edúcate, fórmate académicamente, ¿ok? Si puedes trabajar para un startup, trabaja para un startup y aprende de terceras personas. Lo importante de aprender de terceras personas es que aprendes de errores ajenos y además es importante que cometas tus propios errores para que vayas modificando esa estrategia de llegada, ¿ok? Ese aterrizaje. Es bueno saber aterrizar de una manera oportuna, ¿ok? En el lugar indicado y a la hora precisa. Yo soy Miguel para Miguel's Cars. Terminando con este seminario en Dinámica de Ventas, ya regreso con otro ciclo de ventas. Chao, chao. Adiós.